Fills, arrancan los competidores de esta primera competencia. La partida es un poco lenta para el favorito, Hibu Moyo Racing. Se queda en el último lugar. Salta disparado, Elucid Virtuid a tomar la punta. Ataca por el centro, cierra Melody. Se acomoda en el segundo. En el tercero, Jedinai. En el cuarto, intenta movilizarse por fuera, Hula King. Luego trata de meterse en la pelea, Darcy Slobby, Dobby, mientras que el número dos, Hibu Moyo Racing, está en el último lugar, pero corre cerca. Solamente cuatro cuerpos del primer puesto. El uno, Elucid Virtuid está adelante. Presiona por fuera, cierra Melody. Está solamente a cuerpo y un cuarto. En 22-12, el parcial para los primeros 400 metros. Jedinai está en el tercero. En el cuarto, Hula King. Al quinto, intenta movilizarse, Darcy Slobby, Dobby, mientras que Hibu Moyo Racing sigue último, aunque empieza a acercarse pegadito a la balanda y se coloca allí muy cerca. Domina Elucid Virtuid. Ataca a Jedinai por el centro junto a cierra Melody. Cuando ingresan ya a la recta, dominando el uno, presiona por segunda línea. Jedinai desde el fondo empieza a acercarse el tornillo, pero vienen unos cinco cuerpos. Está adelante, Elucid Virtuid. Con Brian Peña, ventaja de dos cuerpos y medio. En el segundo, Jedinai. En el tercero, aparece Sierra Melody, pero les gana el uno de punta a punta. En gran carrera de Brian Peña, ganó Elucid Virtuid número uno. En el segundo, para Jedinai. Tercero, Sierra Melody. Cuarto, para Hibu Moyo Racing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!